En esta Santa Misa, damos gracias a Dios en nombre de toda la Iglesia que te bendiga en esta ciudad de Buenos Aires por la extensa alegría de ver a María Teresa de Calcuta, proclamada Santa. Ella fue un lugar del tricono de misericordia de nuestro tiempo y solicite con su santidad que la borde y su troncha. Y damos también nosotros su ejemplos y damos el instrumento suficiente en las manos de Dios para aliviar el sufrimiento del mundo y dar la alegría y la esperanza de la resurrección. De existir esta generación, con señor Juan y María nos ayuda, con mi comunidad y el caño general de la Iglesia de los Santos de Buenos Aires. Nos ponemos de fin. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Hace apenas algunas horas el Santo Padre, pronunciando la fórmula ritual y por su suprema autoridad apostólica, inscribió en el catálogo de los santos y asignó las letras apostólicas correspondientes para que la Beata Teresa de Calcuta fuera venerada como santa en toda la Iglesia Católica. La Beata Teresa de Calcuta, hoy ya Santa Teresa de Calcuta, nació el 26 de agosto de 1910, quinta y última hija de los padres albaneses Nicola Hidrán fue bautizada el día siguiente y recibió la primera comunión a la edad de 5 años y medio desde aquel momento se llenó de amor por las almas en 1928 deseando ser visionera ingresó a la congregación de las hermanas de Loreto en Irlanda llegó a la India en 1929 emitió los primeros votos en mayo de 1931 y los votos perfectos en mayo de 1937 durante los 20 años que pasó en la India dedicándose a la enseñanza se distinguió por la caridad, el cero, la entrega y la alegría el 10 de septiembre de 1946 recibió de Jesús la llamada a renunciar a todo y a servir los más pobres entre los pobres en 1948 obtuvo el permiso eclesiástico para iniciar su apostolado en los bajos fondos de Calcuta las misioneras de la caridad fueron elegidas como congregación religiosa de derecho diosesano el 7 de octubre de 1965 y elevar esa congregación de derecho pontificio el 1 de febrero de 1965 el carisma propio de la congregación es saciar la infinita sed de Jesús de amor y de almas entregándose por la salvación y santificación de los más pobres entre los pobres para poder extender su misión de amor la madre Teresa dio inicio a la rama de los hermanos de las hermanas contemplativas, de los hermanos contemplativos y de los padres así como las asociaciones de colaboradores y colaboradores sufrientes y el movimiento Corpus Christi para los sacerdotes a su muerte el 5 de septiembre de 1997 la congregación contaba con 3.842 religiosas trabajando en 594 casas en 120 naciones distintas a pesar de experimentar una dolorosa oscuridad interior la madre Teresa fue a todas partes con solicitud como María en el episodio de la visitación para irradiar el amor de Jesús en todo el mundo convirtiéndose en imagen de amor tierno y misericordioso de Dios para con todos especialmente para con los no amados los no queridos y los abandonados desde el cielo continúa encendiendo la luz para aquellos que viven en la oscuridad aquí en la tierra Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros Santa Teresa de Calcuta ruega por nosotros Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Amén. lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con que terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar, todos los que lo vean se rían de él, diciendo, ¿Y qué rey cuando sale de campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Así como el fin de semana pasado Celebrábamos la beatificación de nuestra María Antonia de San José Mamantula Tenemos la alegría de festejar esta nueva santa contemporánea Y ahora pudimos escuchar su biografía al comienzo de la misa A grandes santos nació en 1910 Se hizo religiosa y en 1946 Y ella se replantea de un paso más Se ha llevado 20 años de vida religiosa Tenía 36 años Se replantea de un paso más Pero no a partir de una crisis de obediencia o de insatisfacción Eso tiene sus raíces en manejos humanos, digamos psicológicos Sino en lo que Jesús en el Evangelio de hoy nos ha enseñado Y con esos dos ejemplos, ¿no?, llamativos Que son de sentido común De que se vuelve a construir una torre Primero calcula si va a poder terminar Porque si no, ustedes se imaginan, no la ciudad de Buenos Aires Sino un pueblo No la puede terminar Y todos los que lo vean pasar Digan, mira ahí va el hombre que empezó a construir una torre Y no la puede terminar Y si no va a fracasar O el que va a enfrentar a otro ejército Que viene con 20.000 soldados Y él tiene 10.000 Y estos ejemplos a qué vienen Bien, parecería que el Evangelio tenía dos partes Que no tenían relaciones entre ellas Va en esto Y dan Si te metes y esto pasa con todas las religiones Si te metes a seguirme Si te decidís a seguirme Sabete que no eres un granito ¿Por qué? Decía Jesús Quien quiera Venir hacia mí Venir hacia mí es No es que Jesús está parado Es el acto de seguirme Y quiera seguirme Y no me ame más Que a su padre Y a su madre Fíjense ¿De qué nos está hablando? Dios nos puso el mandamiento De amar al padre Y a la madre No al padre o a la madre Muchas veces sucede Al padre y al padre Por el hecho de ser Independiente de sus cualidades A su mujer A sus hijos A sus hermanos Y amantes Y hasta a su propia vida No puede ser gris Quien se ve En el elemento de la fe Tiene este horizonte No dice Que tiene que dejar De amar al padre A la madre A la esposa A los hijos Y la propia vida Sino que dice Amamos más a Dios Y más seguimos a Jesús Más amamos A nuestros padres A nuestros hermanos A los esposos A los hijos Y estamos más dispuestos A dar la vida Por ellos y por ellos Y esto es lo que vivía La madre Teresa La madre Teresa De Cárdenas Y viviendo Grandes Santos Y nuestra mamá Dula Y el cura Lo que adentro Lo que adentro Nos inquietaba Saben que era La madre Teresa Y estaba En el rastro Y que escuchamos hoy A ella Se le trabó En el ánimo Y nunca mejor dicho Esa expresión De Jesús en la cruz Vieron que Recorriendo Los cuatro evangelistas Uno recoge Siete frases De Jesús en la cruz Entre que es Le va a la cruz Que el pueblo Una de esas frases Es Tengo sed Y esa fue la frase Que se reclamó En el corazón A la madre Teresa De Cárdenas En el resumen Que escuchábamos Hablaba de la sed De Jesús Tomando esa frase Esa fue la que tomó Como el tema Tengo sed Y en esa sed Lo que se le dijo a ustedes Es que incluía Su opción O que deducía Su decisión Por jugarse Por los más pobres Entre los pobres No por los pobres Sino eligiendo Lo más pobre De los pobres Y ella sabía Porque no es que estaba No sé en qué ciudad Y se fue a raíz de eso A Cárdenas Sino que Lleva ella Estaba años A Cárdenas Y veía como la gente Moría en la calle Solos Sin nadie Que los atendiese La realidad De esa ciudad La es Y entonces Ella Por lo menos Que tenga Alguien que los ame Que fueran Sintiéndose amados Era la gran Interimación de eso Por lo menos En los últimos Instantes de la vida Una vez Un periodista Hubo muchos Gracias a Dios Reportajes Que se le hicieron Así que Conservamos Muchas frases De ella Que no las escribió Ni más Sino que las Dijo A mí se me ha dado Siempre una Que una vez Un periodista Le dice Madre Sua María Te nace Ni por un millón De dólares Y ella Me dijo Y yo tampoco Y yo tampoco Era por la sed De Cristo Y la luz Lo que la movía Por eso Para nosotros Es un Hoy Una En este año De la misericordia Es una De las figuras Fuertes Nosotros Tenemos Respuestas Que el mundo Tiene Pero la familia Teresa Es una Contemporánea Y nos habla De qué cosas Hacer Para expresar Este Amor A Dios Del ser Cristiano Y para nuestro Terme Necesariamente Solamente Por referencia A la segunda Carta A la segunda Ligura Que he escuchado A vosotros La carta A Onésimo Que escribe San Pablo Dice San Pablo Ustedes Escucharon Yo Ya Anciano Y ahora Prisionero Te suplico En favor De mi Hijo Onésimo Al que Entré En la Prisión Esta Cartita Es Lo más Que se parece A una Carta De todas Las cartas De San Pablo Es un Solo Capítulo 23 Versículos La tienen Todos En su Hijo Lea Y será Relea Y la Es una Maravilla Pero además Marca Cuál es El corazón Del misericordioso ¿Qué ha sucedido? La carta A Filemón Filemón ¿Quién era? ¿Quiénes recuerdan Que en ese tiempo Exigía La Tú? Filemón Era el dueño Patrón Pero dueño Porque era propiedad Era un objeto Era uno De los animales De la casa Era el dueño De Oresimo Oresimo Era el estrago Y el estrago Se Se Dejur Se Van Se Escapa Eso era Gravemente Penal Por las De De Ser Y quizás Cuál Más A O Se Llegó Al Cosa Lo Sabemos Bien No Hay Más Detalles Lo Cierto Es que Se Había Escapado Filemón Que era De una comunidad Cristiana Era un hombre Cristiano De ser Onésimo No tenía fe No sé cómo Fue a parar A la prisión O quizás Es reducible Cómo fue también A parar A la prisión Onésimo ¿No? Y entonces Pablo En la prisión Lo convierte Por eso dice Te suplico En favor De mi hijo Filemón Tenía una Adminación Por Pablo Que Pablo Le dijese Que ese Esclavo Su Era su Hijo De Pablo Al que Engendré En la prisión Está usando Metafóricamente La prisión Porque el dron Espiritualmente La cambió Espiritualmente Y lo convence A Onésimo Que vuelva Con su patrón A pesar de que Tendría ganas De quedárselo Con él Durante la prisión Para que lo siga Acompañando Y de paso De entender Que si lo hace A él le va a quedar Muy bien Pero no he querido Realizar nada Sin tu consentimiento Le dice No me lo quedé Sin que vos me digas Que me lo podés quedar Para que el beneficio Que te haces No sea forzado Sino voluntario Y fíjense Quizás Tal vez Él se apartó De ti Por un instante Al fin De que lo Recupere Pareciera Como el hijo Que hizo una macana Y vuelve Y ahora el padre Lo quiere Al que cuando Lo había hecho Y dice Y lo recuperen Para siempre No ya Como un esclavo Sino como algo Mucho mejor Como un hermano Querido Ubíquense En el esquema De la época Le está pidiendo Al dueño Que el esclavo Que algo Sienta Como hermano Si están queridos Para mí Cuanto más Lo será Para ti Que estás unido A él Por lazos Humanos Y en el Señor Aquí está la fuerza En la mente En la motivación Por eso Si me consideras Un amigo Le juega Con El dejar De ser amigo Si me consideras Un amigo Recíbelo Como a mí ¿Por qué la leas? Porque creo que Nos marca Un espíritu Cuando nosotros Hablamos De crecer En la misericordia Cómo miramos Al que no nos gusta Cómo miramos Al compañero De trabajo Dentro de la familia Esta página Leanla 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 Muchas veces Porque verdaderamente Ha usado Lo que es Cambiar el corazón Que para mí Se acerca mucho Al proceso De la madre De esa De la vida Pidámosle al Señor Que nos dé la gracia De ir creciendo En la misericordia En la misericordia Gracias.